Lo que estábamos todo el mundo hablando durante la mañana. Tenemos el estreno de Nando Boone en una... con Italia y Somalí, en un rapidito challenge que vamos a estrenar aquí. Quiero que escuchen la canción, la plenota, el bambó potente que hay. Vean esto porque viene un challenge muy divertido. ¡Adelante! ¡Adelante! Más gente que quiera bailar, rapidito. Le llego, siempre todas las choris. Yo siempre estoy activo en la calle. Chequea mi story, estamos on fire. Acá hay ritmo, tengo un win que no falla. La baby on fire. Tengo plata, billete y tú sabes la talla. Manda lo quecho que yo voy, baby. Ra, ra, rapidito. Tírate tu mejor pasito, fa, fa, facilito. Pa' que no bailen hasta los abuelitos, fa, fa. Panamá bailan los de aquí, pa' allá, pa, pa. Pa' sumar. Y más gente que quiera bailar. El Westcow. Dale, métele sin miedo. Baby, no folde pa' luego. Si tú quieres fuego, es fuego. Y si me pides cuero, es cuero. ¡Vento, Panamá! Wiki, wiki. Esto es Panamá City, la pasamos bien pretty. Wiki, wiki. Want to check, check, check. Le llegamos en un jet. Dale, mami, como quieras, suéltate. Qué rico. Si tú lo quieres, yo te lo hago despacito. Pero dale, nitro. Que si le sube, me pongo más loquito y le llevo. Ra, ra, rapidito. Tírate tu mejor pasito, fa, fa. Facilito. Que lo bailen hasta los abuelitos, fa, fa. Panamá bailan los de aquí, pa' allá. Pa, pa, pa' sumar. Más gente que quiera bailar. Lento pa' darle con flow. Esto es pa' que baila el ritmo del dembow. Ya lo bailamos despacito. ¿Qué tal si lo hacemos rapidito? Estamos on fire, hey. Acá hay ritmo, tengo un win que no falla. La baby on fire. Tengo plata, billete y tú sabes la talla. Mana lo que he hecho que yo voy, baby. Ra, ra. Wicked, wicked. Italian, sombra en la casa. Pa, pa. Nando Boom en la casa. Pa, pa. Bueno, ahí se lo pasamos para que vieran cómo es el asunto. Quiero que sepas que aquí están los chicos practicando desde muy temprano en la mañana. Porque el challenge es rapidito, es divertido. Con los amigos de Coches y también Novi. Está nuestro coreógrafo, Abdel. Abdel, estamos preparados. Cruzemos los dedos. Espérate un momentito. Después de este salen, tenemos que retar a alguien. Vamos a tratar de hacerlo. Recuerden que estamos practicando. Vamos a ser expertos. Tengo un ratito. Vamos con todo, metanle flow, metanle actitud. Hacemos mano, mano, meneíto. Eso. Cruzo. Y ahí con flow. Eso. Le meten sabor, razón. Hicimos. Uno, dos, meneíto. Y cruzo, sabroso. Y agarro, agarro y con flow camina. Eso, lo tienes, lo tienes, lo tienes. De arriba. Cinco, seis. En cámara lenta lo tengo. En cámara, qué pasó. ¿En cuántos cuadros hay? Cinco, seis, siete y diez. Mano, mano, meneo. Cruzo, sabroso. Y agarro, agarro y camino, 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 camino. Lo tenemos. Sí. Ahora la música se pone un poco más rápida. Hacemos empujo y aquí. Empujo. Aquí y ponen mano, mano. Y vamos a hacer cuatro movimientos con las piernas. Uno, dos, tres, cuatro. Pasos clásicos de Tik Tok. ¡Ay, me encanta! Hicimos. ¡Fum! ¡Fum! Mano, mano, rodilla, 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 rodilla. Y como están pasadas, esto es facilito. ¿Sí? ¡Facilito! ¡Rapidito! Ahí, facilito. Nos hacemos desde arriba. Cinco, seis, siete y un, dos, meneitos. Y cruzo, sabrosone y agarro, agarro y camino, camino, camino. Y pum, aquí. Pa, 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 y uno, dos, tres, cuatro, facilito. Eso. Ahora miren, miren, vamos a hacer uno, dos, y para que lo bailen los abuelitos, aquí. Uno, dos, dos, abuelitos, y ahora pegamos, golpe, 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 salto. Eso, ahí, fiesta, aquí, repetimos, golpe, golpe, quedamos de lado, y suma. ¡Ay, me encanta! Y hasta ahí. ¡Súper! ¡Te lo aprendiste! ¡Sí, es! ¡Clarito, carito, chale, señores! ¡Vamos a intentar con la música! ¡Con la música, pues vamos a... ¡Oh! ¡Métanle todo el flow del mundo! ¡Preparados! ¡Volumen, volumen, volumen, volumen! ¡5, 6! ¡Claro! ¡Va! ¡Preparados! ¡Volumen! ¡Sí! ¡Y! ¡Y lo bailamos despacito! ¡Qué tal si lo hacemos rapidito! ¡Rap, rapidito! ¡Tírate tu mejor pasito! ¡Fa, fa, facilito! ¡Que lo bailen hasta el abuelito! ¡Pa, pa! ¡Vá a cambiar la de aquí! ¡Vaya! ¡Va, pa! ¡A sumar! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va, me adelanté un paso! ¡Un rapidito! ¡Rapidito, chale! ¡Saltete de tiempo! ¡Por ahí va! ¡Oye, que está haciendo mal la pausa bailando! ¡Cuando tú le dicen un rapidito, chale, y usted enseguida... ¡Ra, ra, ra! ¡I, I, I, I! ¡Vamos a retar a Somos la celo! ¿Les parece? A Chevilut. ¡A Ricardo! ¡A Salvador! ¡A Peña! ¡A Peña me parece que lo hace muy bien! ¡Toda esa banda! ¡Gavilán! ¡Dale! ¡Que parece! ¡Volvemos esto! ¡Lo primero en tu vida! ¡El rapidito, chale! ¡Ya llegó a tu vida! ¡Atra vez!